Muy bien, papuchos y mamuchos, ¿cómo estamos todos? Yo soy Alancito por si no me conocen y vamos a seguir comentando este tema porque prácticamente el vídeo que les acabo de subir es informativo, ¿no? O sea, prácticamente les he resumido lo que decía Dalas porque no podía reaccionar ya que si no me tiraría ni el vídeo. Entonces, este, lo que queremos ahora es ver las reacciones de la gente, los comentarios de la gente ¿Qué es lo que ha opinado? Si piensa que está bien, que está mal y será chequeando pues comentarios de Twitter y también los comentarios del mismo vídeo, ¿sí? ¿De qué vídeo? De este que les he presentado en el vídeo anterior lo pueden chequear, ¿sí? O sea, letal. Está muy brutal este vídeo. Pero vamos, vamos a seguir en los comentarios Estoy un poco acostumbrado a un vídeo con insultos chungos tan directos. Uno se ablanda viendo YouTube y similares Uno se ablanda viendo YouTube y similares Yo puedo entender que algunas palabras no le gusta a papito YouTube, ¿sí? Pero algunas sí que me parecen ridículas, ¿no? Como tocar temas sensibles ni siquiera. O sea, que esté algo subido de tono y papito YouTube lo ve malo Verdad que a veces no de teta, pero sí, a veces se pasa también Pero bueno, lo que ha hecho Dalas, eso ya es cruzar un límite O sea, no es, esto no es libertad de expresión O sea, imagínense a todos que se agarren con ese argumento No, sí, sí. Yo quiero decir lo que me plazca porque tengo libertad de expresión Por lo tanto, tengo que decir lo que pienso Pero él ha soltado insultos, prácticamente deseos de M a otras personas Que, pues, la verdad, muchos de ellos lo han tratado de tonto, de ñordo O una persona, pues, que no va a conseguir sus logros Y ya, y a todos prácticamente les se ha deseado la M Que se quiten la vida, que son, este, putos gilipollas Bueno, eso no le gusta tanto, putos gilipollas no Pero sí, hijo de la gran pu, a uno que se metió hasta con su mamá Sí, que habló así, este, que su hijo no da gracia No, no es broma, lo único que da broma es él Y su madre, hija de la gran, algo así, ¿no? Su put, madre, o sea, ¿qué quieren que piense? Qué puto placer escucharte sin ninguna censura ridícula por parte de YouTube Y las otras redes ridículas Así es como se debería hablar en todos sitios Sin ningún tipo de filtro sin sentido No sé qué, no sé qué piensen ustedes, muchachones Pero, obviamente, esto a Dallas no le sienta bien Para su publicidad, obviamente, esto no le sienta nada bien Y en Stardews todavía, o sea Lo que me están queriendo vender es que en su plataforma Yo puedo subir contenido de esa índole Sin, sin derecho a reclamo O sea, la gente no se va a poder quejar No me va a decir que estoy desprendiendo ningún discurso de odio ni nada Porque eso está aceptado por Stardews ¿Por qué? Porque el CEO de Stardews ha hecho lo mismo O sea, imagínense que haya más gente que haga algo parecido Deseándoles la M a gente random Insultando así de la nada O sea, este... No, yo no lo veo bien, obviamente De hecho, me estoy preguntando si esto es denunciable o no No sé, porque, pues... Ha sido fuerte Es fuerte este video Si quieren corroborarlo, pues pueden verlo por ustedes mismos, ¿no? Pero, este... Obviamente no se los puedo poner porque... Si no, fifí mi tri Dice 200 insultos por palabra Hasta yo me sentí puteada con ese inicio Uf, Dallas Sin Filtro Real Me encanta Bueno, ya si hay gente que le gusta esto Es que ni siquiera yo percibo humor No percibo... No percibo gracia ¿Por qué? Porque todo lo está diciendo con gran intensidad Como que, este... En verdad lo está deseando En ningún momento hace maroma de un... De un meme Así como acostumbra en su canal, ¿no? De Dallas Review Que pone sus memes Sus ediciones con su editor Este... Y un... ¿Cómo digo? Cualquier... Cualquier tema polémico que él toca Pues, este... En su canal de Dallas Review Pues pone sus... Sus memes, ¿no? O sea, algo controversial Puede él hacerlo parecer gracioso Sin embargo, aquí no Que irán De repente quise ahorrar de editor Está bien Pero, de todas formas Todo lo que desprende de su boca Pues, lo veo mal Lo veo mal Me es raro escucharte así Pero sé que todos llegan a su límite Y te has cansado O sea, lo está justificando Yo puedo entender Pues, hay una parte que Dallas dice, ¿no? Que ya está cansado Que está harto De la gente que... Pues, lo ataca Lo acusa de ser un pedo Esas cosas Pero creo que nada justifica Esa reacción que ha tenido O sea Mientras uno me dice Que soy un deserbrado Por así decirlo O una persona que no, este... No va a conseguir Sus objetivos De obtener la inmortalidad O que, pues, soy un desinformado Yo tengo que desearle a M Sí, que tírate a un tren O tírate a un puente Cosas así ¿Sí? No tomen literal lo que he dicho Pero véanse el anterior video Y entenderán a lo que les digo ¿No? Muchos, muchas deseadas de M Uh, la puta madre Ahora te van a afundar Por el que se... Obvio Obvio que lo van a afundar O sea que no les quede duda, ¿eh? Me encantó Hasta yo quiero desahogarme de esa gente Ojalá algún día esto triunfe Hasta yo quiero desahogarme de esa gente Se estaría refiriendo a los asesí Yo me imagino, ¿no? Esa gente que verdaderamente es criminal No los tuiteros promedio Que se burlan de ti Que tratan de ridiculizarte Te insultan eso O sea, a ellos les desearías tú la M Solamente porque son unos payasos Por así decirlo Unos payasos Unos tontos No sé Sí que es verdad que algunos se pasan Como por ejemplo los calumniadores, ¿no? Los que se meten con esas cosas Acusándote de delito Sí, sí, sí Pero ya les hablé también Lo de la respuesta ideal, ¿no? O sea, tú tienes dos caminos O respondes de forma ideal De una forma alturada Para que no caigas en el mismo error O sea, que no Este Que mientras tú caes bien Ellos pues quedan hasta las huevas, ¿no? Entonces, este Tienes ese camino O el otro que te pongas a su altura Pero lo que ha hecho Dallas Yo no lo veo a su altura Lo veo como que Este Está a un nivel A un nivel completamente distinto Por la dureza O sea, se le ha visto demasiado enfadado Si nos estás viendo te verán Quieres que te denuncie Vaya exquisito vocabulario Por cierto, mucho apoyo Para más avances con Stardius O sea, bueno Supongo que aquí la gente Que ha estado Pues le habrá gustado, ¿no? Porque son seguidores de él Son pambicitos O sea, veo bastante apoyo Por parte de Por parte de La audiencia de aquí, ¿eh? Creo que hay un poco De palabras y tus insultos, bro Ja, ja, ja No es cierto Te amo ¿Ya? No sé Pero yo les digo Quien apruebe esto De forma De forma parcial O sea, en apoyo hacia Dallas Pues tienen que No digo que tienen que hacerse ver Pero mediten Mediten, analicen las cosas Separen a la persona O sea, separen a Dallas Pongan a cualquier otra persona Persona X ¿Sí? Por el cual ustedes no tienen Ninguna simpatía Y pónganles todo ese vocabulario Todo eso que ha desprendido Ha desprendido Dallas Y veamos cómo lo juzgan Si lo juzgan Este Señalándolo de una persona Pues mal deseada Entonces comprenderé Que lo mismo sería para Dallas ¿No? Separando Separando las preferencias Recién me llegaron Notificación grande de Dallas De repente aquí Este ni se ha visto el vídeo No me deja ver el vídeo Por estas actitudes Es que el mundo está como está Lo digo por ambas partes Por ambas partes O sea, por Dallas Y por la gente que la acosa Me imagino Ya Vamos a ver algunas cosirijillas De aquí De Twitter Madre, estoy estupefato Dallas está convirtiendo En el Joker Sí, ¿no? Algo, ¿no? Algo te hace acordar Al Joker, ¿no? Porque ha estado bien colérico Bien Bien explotado Iba a decir Bien explosivo Dallas en directo Voy a verme el nuevo vídeo De Dallas en Star Es que puede que se venga Vídeo de esto Me parece haberlo visto antes Mirando el laboratorio de Dallas Va a buscar científicos de Twitter Que trabajen gratis Mentalidad de tiburón Ya voy a decir Una mofa Dallas insultando Loquendo insultando Comenzando a ver el nuevo vídeo Sí, porque la verdad es que Muchos usaban loquendo Antiguamente para los insultos ¿Sí? Los insultos Sin sentido Y también para desprender Pues 20 insultos 20 insultos Según una celebración Comenzando a ver el nuevo vídeo De Dallas De estar en 10 segundos Ya comienza genial Pero si a gente le parece genial Que empiece de esa forma O sea, no se pregunte Si se lo merecen O no se lo merecen Esas personas Algunas personas Puede que sí Se merezcan un No sé Una llamada de atención Un insulto Ok, ok Pero Dallas ha sobrepasado eso No solamente insultos Sino de CADM Este Insultos Hasta más no poder Tendrán que verlo También metiéndose con el físico O sea, este Lo van a llamar gordofóbico De hecho Y sí, miren Pueden pensar en la gente Tranquilamente Porque recordarían Y linkearían O sea, conectarían La polémica De él Que ha tenido con Ibai Hace ya un tiempo Dice que si él era gordo Es porque Sus acciones Han conllevado A que él sea gordo O sea, sin sentido Luego dio una explicación La cual me pareció lamentable O sea, no le había sentido De todas formas Pero la gente Pues la gente que lo escuda Se tragó su argumento Pues yo no le vi nada Nada de sentido Nunca había Dallas Tan libre de expresarse Como lo de la P Gana Lo juro que hasta me asusté Dallas me dice esas cosas Y le pido perdón Por no hacer No dice nada Prácticamente Es como una mofa esto A eso pero No lo critica El bro que estaba comiendo Una sandía Mientras veía el último Vídeo de Dallas En Star Ah sí, cuando le dice Que se tiene un tren Y que su cabeza Se safe Como una sandía Por fin Dallas Por fin Dallas destapado Destapado la basura Que siempre fue A ver, este sí Ya es una crítica Pues no Destapado la basura Que siempre fue A ver, tampoco Tampoco es que voy a decir Que es una basura Pero sí pienso Que necesita ayuda Dallas O sea, esto ya no es normal Esto ya no es normal Descarga mucho odio Tiene muchísimo odio guardado Porque esto no lo va a hacer Cualquier persona Hay distintos tipos De recepciones De problemas Por ejemplo Personas que pasan No exactamente lo mismo Que Dallas Pero personas que viven Maltratos Que viven acoso Que viven ataques De pequeños De adolescentes O sea, cosas muy graves Muy graves Vamos a ponerlos Más o menos A nivel de Dallas O sea, ya no importa Cuál es mayor O cuál tiene más Más potencia Más intensidad Pero hay personas Que también la pasan mal En la vida Pueden pasar dos cosas Uno Que tú aprendas De esas cosas Y te hagas más fuerte ¿Sí? Que te hagas más fuerte Que sepas lidiar Con tu vida Y aprendas a qué hacer Y qué no hacer Y aconsejes a la gente A que no pase por estas cosas O que tome buenas decisiones ¿Cómo que puedes Tomar otro camino? Como más o menos El de Dallas Que sí que es verdad Que menciona su pasado Y aconseja a su gente Pero El rencor Lo tiene ahí Lo tiene Y muchísimo O sea Ha tirado Ha tirado desde la A Hasta la Z En serio En serio Que nunca lo había visto así De repente Esto es más habitual De lo que pensamos ¿No? Porque si esto lo mostré En un video De repente también No sé En una situación En una situación De la calle Que se dé Él también reaccionaría De esa forma Y claro Esto ya va Más allá Del tema de YouTube Ya no nos tendríamos Que mentir con eso Porque eso está No sé Yo también podría reaccionar Este mal Y ustedes no lo van a saber ¿No? Pero bueno Cada uno tiene sus reacciones Dependiendo también Con quién te metas Pues no Si alguien pues Te empuja O te insulta Pues tú puedes Responderle de esa forma O decirle Oye que te pasa Estás loco Cosas así ¿No? Ya si tú Si uno se te va A tu mano Y tú te vas hasta el hombro Ahí como digo Pues se puede criticar Así Dallas me da miedo Está potente el video exclusivo De Stardust de Dallas Pues no dice nada Básicamente No sé si está criticándolo O diciendo que está bien Se volvió Zene Y gol de golpe Dallas Tengo ganas de putear Dallas Dallas vs. JP Versión canal Andalucía Seguro que le debe Haber cambiado las palabras No lo voy a poner Porque no quiero censura No quiero desmonetización Che Si denuncio penalmente A Dallas Por amenaza de M Creo que ganaría El juicio A ver ¿Cómo se abre esto? He amenazado con la C En incitando al sui Como 100 veces En 12 minutos Refiriéndose al video De Dallas Me imagino Mi primo vive en España O sea Hasta están pensando No sé si seriamente En denunciar a Dallas Que se yo Pero es que ese video sigue Este video sigue en línea Pues no No lo ha quitado De repente Dallas Ahorita está durmiendo Si 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 Sigue el niño Por cierto La página sigue lenta Sigue lenta No es hate Ni nada Pero así Las cosas como son Las cosas como son Este Pensaba que ya Tenía mejoras Pero bueno Puede que tenga mejores En otros lados Que ni cuenta Me habré dado Pero este Necesita todavía mejorar Lo que tienes que hacer Es pedirle plata Por alguna boludez Que pasó El trofeo De más que lo que ganas El troleo definitivo Que me meta Respondió Dallas Que loco Según lo que le pusieron Que se pusieron bastante loco Lol Ni siquiera lo dijiste Nada grave Solo una broma Está desatada La pambisita Bueno Vamos a seguir viendo ¿En serio alguien cree Que Dallas puede alcanzar La inmortalidad? Complicado Complicado muchachones Dallas se zarpó ¿Le pueden denunciar? Si efectivamente Mira si este ya tiene Dos mil cuatrocientas reproducciones Solamente por compartir Este Este usuario No funciona a nivel legal Dice Eres un juez Que ya condenó a Dallas Y vienes del futuro Otra vez este A ver Vamos a ver con que sale ya Eso solo lo vería Un profesional Y no un usuario de Twitter Yo me creo perfectamente De que existe El animus retorquendi Y el animus defendendi Si no lo conoces Repásalo Muy por encima Del tema legal ¿Ustedes creen Que a Dallas Se le puede criticar Por el video que ha sacado? ¿Sí o no? Sí Yo sí creo que sí Obviamente Obviamente por todo Por todos esos señalamientos Que ha hecho Que no quita Que no quita Que haya gente Que se haya pasado Como los primeros tweets Más o menos ¿No? O sea A los que se dirige Porque sí Lo acusan de pero Lo acusan de este De ser un acosador Ya ok Te puedo entender Algo 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 Pero la respuesta Pues aparte Que no la considero Muy proporcional Con los otros Que solamente se burlan De él De su proyecto de inmortalidad Ahí sí No la voy a defender Para nada Un momento Ya este sí Es que le Lo llama Alberto Chicote Gordo Sido Y creo que No me acuerdo Cuál es el que dije Uno de ellos Pues lo trata con respeto Bueno No tanto respeto Pero O sea Su forma de contestar Es la más Digamos diplomática De todos los tweets Que muestra Sin embargo Le dice de todo De la A hasta la Z Como a cualquiera De los otros Que les responde No 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 A ver si Tampán Vieres Crees que de verdad Tiene eso en mente Dalas Y de verdad Piénsatelo en decir Soy fan de Dalas Y lo seguiré siendo Pero en su último video Estardios Ha dicho cosas Que me parecen De psicópata Mira que soy su fan Pero si ha pasado Cinco pueblos Espero que algunas personas No Espero que algunas De las cosas Que dijo sean de broma Porque decir que Fantasea con Es que lo dice Lo dice Y este Se lo enfatiza bien O sea No lo veo No veo ahí En ningún momento Que está tratando De hacer humor Pero bueno Hagamos de cuenta Que lo haya dicho En un momento de cólera Y que no lo haya dicho En serio Otra persona Si lo dijese Auron Si lo dijese Rubios Quien sea Obviamente ya Dalas tiene Un grupo muchísimo Más delante de haters Eso si Lo sé Pero Ustedes creen que Deberíamos excusar a Auron A los rubios Por decir el mismo discurso De Dalas No No Creo que a todos Con la misma vara Que si A Dalas le caería más Porque él tiene más haters Pero o sea Para cualquiera Cualquiera que haya soltado Esas cosas que Dalas ha soltado Me parece mal Si hay una parte Que dice que fantasea Acabar con Con esa gente mal deseada No que él considera mal deseada De por sí había De por sí muestra Muchos tuiteros Que se borran de él Pero más no llega A ver Todos en algún momento Habremos pensado Lo que dijo Cuando nos pasa Algo muy frustrante Pero yo que sé Pensa a él Pero ¿Cómo funciona este mundo amigo? Tú no puedes decir Todo lo que piensas ¿Verdad? Porque si no Te funan Y eso es lo que creo Que va a pasar con Dalas La verdad Las cosas como son Ah entonces Que hipócritas Que hipócritas Esas personas Que no dicen Todo lo que piensan Me pueden decir ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién de los quienes Dice absolutamente Todo lo que piensa? Es que hay momentos Hay lugares ¿No creen? Hay momentos Hay lugares No se dice Todo lo que se piensa Eso no sé Quizá en algunas circunstancias Pero este Y con las personas adecuadas No con gente ajena ¿No? Con gente que pues Que pueden ser muy pequeños Que gente que recién Está conociéndote Que vean un contenido así Y si estuvieras en su situación ¿Qué pensarías Sobre esas personas? Es que los dos están mal Las personas que le han acusado De eso a Dalas Las personas que le han estado troleando Le han estado jodiendo Aunque bueno Ha sido parte de su crítica ¿No? Ellos no creen en el tema De la inmortalidad Que es Este Disparatado Ese proyecto Y ya Algunos sí Haciendo bromas y eso Pero Pero Dalas Les ha deseado la M Los ha insultado Está mandando poder Entonces O sea Por Por ciertos haters Este Los otros También van a pagar Los platos rotos Que si serán haters O no No lo sé Pues eso es lo que me da risa A ver si Tampambi ¿Crees que de verdad Tienes en mente Dalas Y de verdad Piensa en decir Que parece un psicópata No sé Yo voy aquí Como que lo está defendiendo Es que lo que ha hecho Dalas Es indefendible Es injustificable No sé Quiero ver cómo es Cómo lo defienden las personas Pues que abogarán por él No sé si No sé si habrá alguien Que abogue por él O que diga que No sé Que hay que entenderlo Porque ha sufrido mucho Ha sufrido bastante acoso Este Acusaciones injustas Yo puedo entender eso Pero entonces Vamos a aguantarnos Cada vez Cada vez que Este Su cual de rencor Hacia esa gente O sea Vamos a tener que Vamos a tener que ganarnos Con Con esas reacciones De Dalas Toda la vida Porque lo acusaron Justamente De ser un pedo Con Filín En su tiempo No sé Voy a denunciar Penalmente a Dalas Si no puedo Desde España Iré a la embajada De Irlanda De mi país Y me quejaré Del brutal agravio A mí Y a todos los llamados Haters de Dalas Me amenazó a mí Y a todos De a mí Lo cual es sencillamente Terrible Ojalá descargue Ojalá descargue el video Rápido Que seguro lo va a borrar Seguro que lo va a borrar Domado por el signo Ya Es que es fuerte Es fuerte La verdad es que es fuerte El video Dalas que escándose Literalmente No Esto no A ver Vamos a ver si hay más comentarios Sinceramente No me la veo tanto Como para estar al pendiente De Dalas Pero en serio Tiene un serio problema La verdad yo creo Que necesita ayuda Psicológica Ya les he dicho Cualquiera necesita Ayuda psicológica No nada más las personas Que han pasado por algo Por algo similar A lo de Dalas Sino pues Una situación familiar Penosa Una pérdida de un familiar Y todos podemos ir al psicólogo Ya si pasamos a otro nivel Y vamos al psiquiatra Pues él hasta te receta fármacos ¿No? Pero no todos van ahí Sino pues los que ya tienen Un problema muchísimo más grande Un problema mental puede ser Ya El problema realmente Debería ir a un psicólogo Y cambiar mientras pueda Se sabe que sufrió mierdas Pero el que sufría mierdas No justifica que se comporte Como el paranoico que es Exactamente O sea El hecho de que tú pases muchas cosas malas No significa que siempre tengas que tomar el camino de Dalas Por eso les dije que hay distintos tipos de recepción De un problema ¿No? Uno que te sobrepongas Lo sobrelleves Se lo comentes a quien tú desees ¿No? Y les enseñes A qué caminos tomar esas cosas Y otro pues lo que hace Dalas ¿No? O sea este Entonces Toda la vida va a estar así Toda la vida va a estar así de rencoroso Porque la acusaron injustamente Y eso lo hemos visto en otros videos también Cuando Dalas como que le pica Como que le pica que A otros youtubers A otros influencers No los hayan abollado De la misma forma que a él lo abollaron O sea que este Lo funaron ¿No? O sea como que le marca pica Que a otros este Les haya ido bien Y a él sin embargo Le cayó de la hostia Pero bueno En tal caso La culpa principal Sería la de Ingrid y Miare Que ellos fueron los que iniciaron con eso Ellos no tuvieron esa Mala suerte De toparse con una chica De esa magnitud ¿No? Entonces ¿Qué culpa tienen ellos? Me encanta Dalas insultando Las cuentas verificadas Jaja tomen Chinos recuerden lo que dijo Dalas No le den bola a los haters Gra Dalas por confirmar Que no estás estable mentalmente Puto loco Es que este Como digo Fuerte fuerte ¿Eh? No era el primero que decía Estar en contra de que la gente insulte así Dalas es un hipócrita Acostúmbrate No sé si ha dicho eso la verdad No me acuerdo A veces pienso que La Miare Podías haber tenido una buena vida Si hubiera cortado relación con Dalas Sanamente Y no por como lo hizo Ahora a la vez Ataca Lanza indirectas No se olvide de Dalas Dalas está haciendo sus proyectos Su viaje No entiendo Y esto para que Es parte de un hilo ¿No? Si No importa Ya Creo que hemos visto suficiente Muchachones Hay gente que está en desacuerdo Con Dalas Si hay gente que lo sigue apoyando O simplemente Este Se ha por un lado Y O sea por un lado Distinto al que se tiene que tocar Y lo justifican Yo no estoy de acuerdo Con lo que ha hecho Obviamente Y si pienso que lo van a funar O al menos que esto va a dar Al menos como para Para un par de días ¿Si? Hasta que se siga viralizando Entonces Bueno Aquí estaremos para comentarles Espero que les haya gustado el video Sin nada más que decir Pues los invito a que se añaden A mi Twitter a mi Instagram A creer en su poderoso like Nivel ultra distinto Los quiero un montón Hasta la próxima ¿Si?